Nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red Vía Baloto, en los puntos de la red Gana Gana y de Chance de todo el país En los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional Llamando a domicilio en la Ciudad Musical de Colombia Sí, aquí en Ibagué al 312-592-9517 O con su lotero de confianza Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número Nueve, uno, cinco, tres, de la serie noventa y cuatro Despachado a, despachado a, Ibagué Repito el número, noventa y uno, cincuenta y tres Serie noventa y cuatro, despachado a Ibagué Es correcto el resultado, señores delegados Correcto Muchas felicitaciones a nuestros ganadores Como es habitual, con la Lotería del Tolima Vamos ahora con el seco revancha Cada uno por valor de setenta millones de pesos